El tiempo en el reloj, las ganas de viajar me vuelven a llevar al sitio que soñas viendo la luz del sol, la luna está detrás el viento me empujó hacia lo natural y el contacto nos vamos a encontrar y voy buscando caminos para andar y el contacto nos vamos a encontrar y voy buscando caminos para andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!